Típico Rubano Una mujer me invitó, caramba Una mujer me invitó, que nos fuéramos a bañar Una mujer me invitó, que nos fuéramos a bañar Y deja pa' que le metiera la punta de mi puñal Y deja pa' que le metiera la punta de mi puñal Y yo se lo meto Y deja el ponche Cuidado Me gusta esa vaina Típico Rubano Oye guardia ven acá, caramba Oye guardia ven acá, que vengan las fortalezas Oye guardia ven acá, que vengan las fortalezas Y yo se lo meto 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 Y llegó, y llegó Y yo se lo meto 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 Y la vaqueta se lo meto, y la vaqueta se lo meto, y la vaqueta se lo meto. Y la vaqueta se lo meto, y la vaqueta se lo meto, y la vaqueta se lo meto. Oye mami, guárgate loca, la ruña me la espalda, y guárgame la boca, sí. Oye mami, guárgate loca, la ruña me la espalda, y guárgame la boca, sí. Sí, 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 sí. Y la ruña me la espalda, a mí no, pero tú eres loca, a mí no, 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 no. A mí no, te voy a dar dos baquetazos, dos baquetazos en la espalda, ahí atrás. Donde termina la espalda, en el pinky ring. Vamos arriba, mi gloria. 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 Vamos arriba, mi gloria.